Los Enigmas de Guadalupe, una visión científica y actual del proceso guadalupano en América. Conozca en detalle un nuevo descubrimiento. Redes sanguíneas en los ojos de la Virgen. Enigmas que aún hoy sorprenden a la ciencia en torno a la imagen guadalupana. Un video documento que usted debe compartir con su familia. Los Enigmas de Guadalupe, una exclusiva más de Video Visa. De venta en almacenes y tiendas de prestigio. O pídalo a los teléfonos 709-8486 en el Distrito Federal. O al 91-870-150 desde el interior del país.